Que no hacía la de Vladimir, carnal. No se la vladimirciaba, ¿sabes? Nunca. Entonces, este, pues un día le empezaron a doler mucho las bolainas, carnal. Y eso no es mames, ¿sabes? Le empezó a doler mucho las bolainas. Y fue el doctor, ¿no? Oye, doctor, ¿qué está pasándome, no? Ah, me empezaron a doler mucho las bolainas y fue el doctor. Y, pues, lo checó y le dijo que le hacía falta carnal el ganso, ¿sabes? De verdad, o sea, esto no es mames, o sea, de verdad, de verdad, yo te invito. Si podemos continuar en esta misma partida, entonces bájenselo de bolón. Literalmente el doctor le dijo, vato, ¿cómo que no? Que no seas el autodelicioso, ¿no? Y el, ¿por qué dos? Dijo, pues, necesitas hacerlo más seguido, ¿sabes? Eh, o sea, o sea, es irónico y probablemente, luego por eso las chicas no nos creen, o sea, que si nosotros no terminamos nos duelen las bolainas. Tienes que hacerlo, miren, yo les voy a dar un consejo muy hermoso. Una vez al año, no hace daño. Una vez al mes, qué rico es. Uno cada día, qué alegría. Pero una cada rato, se te chinga el aparato. Es un poeta. ¡Es un poeta! Habla por ti, vato. Bueno, te digo, entonces, por eso luego hay muchas chicas que creen que es a que los hombres decimos de que sí. O sea, nunca a un hombre no es chido que le calienten el horno y luego no calienten la comida, ¿sabes? Porque te dejas con un dolorcillo, ¿sabes? O no. Sí, sí, o sea, sí es. Es de ley, güey, o sea, es de ley. Por eso, o sea, no es por nada, chavos. No es de que seamos unos pervertidos asquerosos el que... Bueno, tú sí. ...y mazacuamos la mazacuata. O sea, es por salud, es por salud. Por salud, ahí está. Solo basta con que me lo pongas una vez porque yo sí lo leo. Y si lo haces con otro vato, te arrepientes a cada rato. El que no lo lea en voz. ¿Qué te dicen? Es que terminó la rima, ¿no? De lo que estábamos diciendo hace rato. Y dice, y si lo haces con otro vato, te arrepientes a cada rato. Poeta, déjame estrechar la mano de poeta, poeta, güey. No sabía que teníamos... Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Teníamos un poeta en el chat. Chingón, güey, chingón. Van a tener que hacerse otra cabaña, güey, porque ahí ya no cabemos. Cuando te dejan de... Se muestran así, hecho churrita, güey. Sí, ¿eh? Sí duele. Caluche. Ah, sí, cierto. Me habían preguntado qué era lo más random que...